Estar fuera me encanta, es desconectar, vivir el momento, que yo creo que es lo que más me gusta de estar en un entorno natural, es que no te importa lo que va a venir mañana ni lo que pasó ayer, estás aquí, que eso es muy tiempo caballo, ellos están aquí, entonces te ayuda mucho a volver a eso y luego para los caballos es fundamental, ser caballos significa deditar espacio, tener estimulación sensorial, ver un pájaro, una piedra, cambiar un lugar, explorar un camino nuevo, me encanta trabajar en el monte porque es una forma muy fácil de trabajar para ellos porque les gusta, al final una pista de dar círculos para un caballo no tiene sentido, un cambio ir a pasear, postear un camino, ir a pastar a un prado, subir en una montaña, es mucho para ellos más motivador, entonces el entorno natural es muy importante, el encuentro es muy importante.